Hola, el día de hoy te voy a mostrar cómo configurar para que tus hijos puedan disfrutar de esta caja virtual, conocida como VR Box o Visual Reality Glasses, lentes de realidad virtual. Este modelo en específico es una carcasa, por lo general la pueden encontrar en este tipo de empaque. Lo que realmente es esto, nada más es una carcasa, donde tú vas a tener que poner tu celular, con una aplicación y enseguida les voy a mostrar cómo hacer todo esto. Para poder utilizar estas carcasas es necesario tener un equipo celular con sistema operativo Android o iOS de Apple. Ya que tengas tu celular, viene una parte en donde tú tienes que introducir tu dedo gordo y con tus dedos vas a presionar y vas a sacar este dispositivo, que es donde se va a poner el celular. Esta carcasa tiene un dispositivo o cejita en la parte de atrás, donde tú vas a presionar para que pueda bajar la prensa donde vas a montar tu celular. Si tienes cámara en tu celular, lo pongas del lado derecho, para que al momento que introduzcas tu celular, la cámara te pueda quedar por este orificio, porque hay algunas aplicaciones en donde tú puedes ir viendo y para eso es esta ventanita. Este modelo de caja virtual es importado por Haynton SADCB y trae un número de modelo que es el HL, B o V y R5, pero en el manual viene otro modelo, no sé si es A o R y después es K3 Plup. Incluye también este VR Case o Control que es por vía Bluetooth como tenemos que configurarlo. Solamente activa tu Bluetooth en tu celular y te va a aparecer el nombre de VR. Si tienes Android debe de estar el botón del lado izquierdo y si tienes iOS del lado derecho. Lo que tienes que hacer es irte a Play Store y buscar en Google Play VR. Puedes ponerle si quieres juegos, le pones games. Aquí hay diferentes tipos, yo ya tengo instalado este que se llama VR Tráfico. Ya está instalado y te voy a mostrar cómo funciona. Le doy a abrir. Le doy a Play. Start. Start. Aquí ya tienes que meter tu celular como te enseñé a los lentes. Una vez que esto está en tus lentes se va a hacer solamente una imagen. Es muy importante que si tú usas lentes ajustes la visibilidad de tu visor en esta parte puedes hacerlo hacia adelante o hacia atrás si tienes miopía o astigmatismo. Activar tu Bluetooth en tu celular. Te vas a ajustes. Prendes tu dispositivo dejándole presionado en el botón de Power. Uno, dos, tres, cuatro segundos y sueltas. Se prende un foquito. Acá está buscando y ya aparece un dispositivo vía Bluetooth llamado en mayúsculas VR Box. Lo presionas y al emparejar presionas Enter o la letra A y de inmediato te conecta. Este es el truco. Presionar a la tecla de A o Enter. La tecla C la dejas presionada y es para bajar volumen. Y la tecla D la dejas presionada y es para subir volumen. También puedes hacerlo por solo clics. Y la letra D. La letra A si la presiono en mi modelo de celular automáticamente me abre la música. La tecla B en esta pantalla no hace nada. Y hay otra tecla que está en esta parte del control. La parte superior. Es para atrás. Si la presiono se va a ir hacia atrás la pantalla. Me regresa al menú. Gracias. Decir. En esta parte del control.